¿Cómo son los baños de mi pueblo acá en Guatemala? Y bueno, yo creo que es aquí nada más. En Cobra, desde donde yo vivo, la verdad, como hay muchas culturas, diferentes culturas. Y bueno, yo creo que lo he visto en vivo, pero no creo que sea idéntico. O sea, me imagino que va a tener idénticas culturas, pero a ver qué pasa, a ver qué sucede. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Y eso qué es? Cuerpe. En el cuerpo. Cuerpe. ¿Nos le parece es un sauna? Ahora sí nos va a comentar. Nos va a comentar. Perdón. Perdón. Perdónenme. Ay, se ve un lindo tú, de verdad. Muy bonito. Muy buen. Muy buen video, de verdad. Me gusta. Lindo. Chulo. No, nunca había visto un video de ese canal. Y pues ahorita, buscando y... Y o sea... De la nada me sale eso y dije... Bueno, lo voy a ver. Bonito. Ese es el baño. El baño. Como les digo, ya es casi... Como un sauna. En tierra fría. Nosotros vivimos como aproximadamente a una hora, dos horas de tierra fría. Entonces, ahí nace... Hay mucho vapor. Mucho, mucho vapor. Entonces, por eso. Por eso creo, ¿verdad? Un brazo en mi canal. La gente de mi pueblo de todo mundo se bañaba de una forma muy diferente a otros pueblos. Sí, me imagino. Como pueden ver, esta es una casita muy pequeña que está hecha de barro y de piedra. Bueno, estas casitas pues ya las había visto en un montón de lugares, la verdad. La verdad. Y son hechas de artesanalmente. Y bueno, son bonitas. Pequeñas, eso sí. Para que solo quepan unas 3, 4 personas, creo. Maxi. En esta pequeña casita... Ah, ya ven. Es pequeña. Es muy pequeña. Actualmente se le llama sauna. Ajá. Actualmente. Orale. ¿Cómo es posible que la gente se bañe en esta pequeña casita? Ese es el propósito que les tengo en este video. Nos va a mostrar. Cómo me voy a bañar en la sauna. Muchas gracias. Y ya empieza el anuncio. Vamos allá, vamos allá. Vamos a ver el anuncio de Netflix. ¿Por qué no? Ok, ahí estamos. Vamos corazón. Vamos adentro. Vamos. Llevámonos al sauna. A donde nos dijiste tú al principio, vale. Lo primero que tenemos que hacer es trajar leña. Ah, bueno, 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 bueno. O sea, ¿qué tiene que ver con leña? Perdón. Yo en otros lugares lo había visto. Bueno, aquí nada más aquí. A dos horas aquí en Chela. Una hora. Pues es con... El vapor del volcán. Entonces, como que sustraen un poco por tubos el vapor del volcán. Y ahí ya va saliendo el calor en el sauna, ¿no? Entonces, pero aquí esa modalidad, pues no la había visto, la verdad. No la había visto. Vaya qué técnica. Vaya técnica de esta señorita. Bien, bien, bien. No, güey, güey, que me ha ganado. Indiscutible. Indiscutible, se los juro, se los prometo. Está bien hechecito su sauna. Está bien bonito, de verdad. Pero imagínense para meterte a bañar ahí y... Bueno, antes que nada, sudas. Y te metes a bañar y sudas más. Gracias por los consejos. Gracias, gracias, gracias. Ajá, ya. Bien delgada, bien delgada, por cierto. Está bonito. Me imagino que tendré como un tipo de agujero para... Guardarlo, para meterlo, para... Bueno, quemarlo después, ¿no? Me imagino yo. Ahora, acompáñense a traer agua. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no te voy a acompañar? O sea, que también tienen que tener agua, no, mami. No, mami, es que costó hacer todas esas vueltas. Ya, ya me cansé. Donde todavía conservan la cultura, especialmente las casas que están hechas de barro, al igual que las aunas que observamos. Por esa razón, vine a la comunidad para mostrarles una parte de su cultura. Bastante, bastante cultura. Para mí, mucha. Porque imagínate, o sea... Ahí es como una tipo montaña, tipo sierra. Lo escucho matan, es por lo que viene el título, ¿no? Y bueno, entonces... Está casi, casi, casi intacto todo. Todas las personas ahí, con sus costumbres. Y es muy bonito para irlo a visitar, 100%. Seguro, seguro, seguro. Sí, observen, es que es lindísimo. Tiene hermosos paisajes. Uno de los paisajes que quiero ir a ver algún día es... Laguna Magdalena, por ahí, por Huehuetenango, ¿no? Está guay. Entonces, quiero llegar. Quiero llegar algún día. Tengo fe. La fe es lo último que muere, ¿no? Pero... Se ve bien lindo. ¿Dónde está yendo a traer el agüita? Nuestros abuelos antes... No tenían agua en la casa. Así que tenían que caminar más de una hora para encontrar agua. Y eso es lo que les quiero mostrar en este video, el trabajo duro que hacía nuestra gente de mi bello pueblo de Todos Santos. Voy a sacar agua de este pozo, que es lo que voy a necesitar para poder bañar. No, pero está muy chiquita tu tinajano, mami. Digo yo, no sé. Bonito todo ahí, de verdad. Ya me di cuenta, ya me di cuenta, señorita. Ajá, y luego voy a traer agua. Ala, no mami, cinco veces. Con eso ya estoy deshidratado y toda esa onda, de verdad. Ajá. La verdad, sí. Viene otro anunciaco. Viene otro anunciaco. Nos lo vamos a comer. Con papitas. Está bueno, hombre. Está bueno que le paguen bien a Sergio. Está bueno. Está bien. No, pero si me entiendo es chido de... De ahí. De las partes bajas de acá. De Guatemala. Se los juro. Ala, qué lindo, de verdad. Se los juro. Yo lo que me imagino al ver eso, pues, es la tranquilidad. La tranquilidad que se vive ahí. Silencio todo. Puedes dormirte fresco. Ahí tener tus animalitos. Hoy quieres comerte al Juan, al Pedro y todo cualquiera. Entonces te lo vas a comer, sí. Digo yo. No sé. Pero sí. Más que nada la tranquilidad que se vive ahí. Hermosísimo. Fijo. Hasta un riachuelito nace ahí. Digo yo. Qué riachuelito es de Saue. Alguna de dos. Alguna de dos. Ala, qué bonita esa casa, de verdad. Y hasta en las montañas. Y está muy linda esa casa. Hasta ya llegaron. Ya echaron sus cuatro vueltas ahí con agua. Ahora sí, entremos a la casita de sauna. Yo pensé que era todo barro, de verdad. Eso he pensado. Como te digo, yo solo lo había visto por fuera. Y mantenía el calor en la sauna. Ok, ok, ok. Yo he escuchado que en México lo llaman temazcal. No sé, también se deja igual. No sé. Nada más he escuchado. Me parece algo idéntico a eso. ¿Podrás observar que es de madera? Aquí me voy a sentar a bañarme. Ok. ¿Podemos apreciar que fuera y adentro de la sauna está hecho de piedra? No mames. Sí, sí, eso ya lo había visto. Pero ¿por qué se ve negro adentro? La sauna está construida por nuestros propios abuelos. Muchos de nosotros le llamamos saunas mayas. Ajá, saunas mayas. El primer paso es llenar este bote que tengo acá con agua. O sea, ahí al final el país donde estoy, Guatemala, es tan pequeño, pero tantas culturas y tanto que tú no conoces tantos paisajes. Tienes que ir a ver tantas comidas que tienes que ir a probar y creo que no te va a alcanzar para venir unos que un mes, dos meses para acá. Tienes que vivirlo todo. Pero, te digo, a tres horas creo que tengo el mar, dos horas para arriba tengo lo frío. O sea, hermoso, hermoso. Para donde yo quiero irme ahorita, pues, me voy, no está tan lejos, está cerca. A comparación de otros lugares que he escuchado que sí, está lejísimos. Aquí no, aquí lo tengo todo a la par, aquí lo tengo todo cerca. A lo antiguo, no, ahora sí ya con fósforo, con ocote. Esto sí todavía existe aquí. Bueno, acá todavía lo venden. Casi ya no lo utilizan, pero sí todavía lo venden. Ahora pues, la mayoría de todo se estufa, todo más electrónico, ¿no? Pero todavía venden. Y lo he visto, y lo he utilizado. Llevar la leñita. Bueno, leña sí seguimos utilizando, es algo normal. Ah, no se le van a ahumar los ojos ahí, no mami. Ya se lo ahumaron todo, ya se lo ahumó todo. Ajá. Dos horas ahí, no mames. No, sí, ya me di cuenta. Hasta se está ahogando, no mames. Cuéntanos. A la madre. No te creo tan de noche. A partir de las seis a ocho de la noche. Espero que nadie me llegue a asustar esta noche. Pero por qué tan de noche no dijo por qué. No dijo porque yo quería escuchar. Imagínate que te asusten, bueno, o que te desmayes y estés solito tú ahí bañando, no mames. No, yo creo que sí tiene que ser en grupito más que nada. Todo listo. Antes de meterme a bañar, tengo que sacar los restos de la leña y dejar solamente el carbón. Ok. Va, pa' mamadita. Adentro se ve más, más grande. Pero ahí sí le está costando, está sacando la leña. Muy bonito. Como pueden ver, ya estoy en la sala. Lo primero que tengo que hacer es agarrar agua caliente y agua fría. Agua caliente y agua fría. Ojalá le estoy hasta caliente las piedras que están ahí a la par. Escucharon. Muchos lo dejan muy caliente y otros muy caliente. Ajá. Ya está sudando. Así que sí. Guarda bastante calor adentro, me imagino. Bastante. Ok. Bueno, esa técnica me la hace. Esa técnica me la hace. Está muy alta, pero realmente te relaja bastante. Ay. Qué rico. Qué rico. Y con el agua que me está poniendo en el cuerpo, realmente está muy rico. Eso sí tienen razón. Algo interesante de este baño es que estas hojas. ¿Eso qué es? La oreja. Eucalipto con el agua caliente son curativas. Muchas de las personas tienen dolores musculares y es por eso que entran a la sauna para melarar con la sangre. Sí, lo he escuchado. Lo he escuchado bastante. Ahorita les voy a enseñar cómo es el procedimiento. Cuéntanos. Ilumínanos. Lo que tenemos que hacer es agarrar agua y hacer de la siguiente manera. ¿Cómo lo estoy haciendo? Y pongo las hojas. Ajá, ¿pero qué hojas era? No sé, es que de verdad los vayas y nuestros abuelos utilizan un montón de hojas. Un montón para diferentes enfermedades, para diferentes cosas. A sacudirse. Al rato va a ser toda moreteada. A la madre, ¿pero por qué? O de tanta relajación, pero también queda desmayado, ¿no? Me imagino. Se ve bonito, se ve lindo. Se ve rico. Estará soltándose ahí. Ajá. El estrés. Órale, ahora, ahora. Eso sí, eso sí tienen razón. A ver si. Inmediatamente entran a la sauna. Ajá. Durante 20 días seguidos. No mames, 20 días seguidos. Junto con el bebé y con una comadrona. Esto les ayuda a secar la matriz y fortalecer el cuerpo. Ellas no necesitan de un hospital. Imagínense 20 días seguidos entrando al sauna. No mames. No sé por qué tengo amarrada la cabeza. Ajá. Es para evitar dolores de cabeza. Ah, ok. Algo muy importante, mi gente linda, es que nosotros las mujeres no lavamos nuestro cabello porque después se nos cae. Quizá por lo caliente. Me da imaginar yo. Quizá por lo caliente. Ya, ya, ya. Bueno, bueno. La verdad, buenísima. Me gustó. Yo se los juro que no había visto uno así. He entrado a normal sauna, normal. Pero así, que anolocuente y que sea parte de la cultura. Pues, me impresiona y me gusta bastante, se los juro. Me gusta. Y como les digo, es que lo tenemos aquí cerca y ni sabemos y ni comprendía yo. Pero, entonces, está bonito, está chulo, está hermoso. Como para un día irlo a intentar, ¿no? La verdad, sí. Me, me...